Yo quisiera felicitar al Jurado Nacional de Elecciones por la publicación de 80 años de elecciones en el Perú, que en realidad continúa el trabajo previo hecho con el mapa político electoral. Yo no sé si se dan cuenta la gran contribución que están haciendo, no solo para la investigación, sino también para que la clase política y la ciudadanía en general tengan un acceso fácil a los datos, y creo que esto los pone a la vanguardia de las instituciones electorales a nivel regional y mundial. Espero, y en realidad muchos esperamos que se continúe el trabajo, hay todavía mucho por hacer, mantener las bases de datos, actualizarlas, pensar en nuevos proyectos, y nada, espero que sigan como hasta ahora.